Para Agencia de Noticias Derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con otro precandidato aconsejal que tenemos en la ciudad de Santa Fe, en este caso por el Espacio de Fuerza Común. Pablo Lando está con nosotros. Pablo, gracias por atendernos. Te saluda Andrés Batistera. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias a vos por la comunicación. Bueno, mañana empieza formalmente la campaña y ustedes tienen una presentación de listas acá en la capital provincial. Sí, exactamente. Mañana, en primer lugar, recibimos a los compañeros que encabezan la lista de diputados provinciales. En primer lugar, a nuestro querido amigo, compañero de tantos años, a Carlitos del Prade, que vamos a pelear para que vuelva a estar en la legislatura. Santa Fe se merece tener un legislador como Carlos y que en la lista lo acompañan a su vez Claudia Balagué, de bases del Partido Socialista, Fabián Palo Oliver, nuestra compañera Mercedes Meyer, un poco en los cuatro expresando la lista de diputados provinciales, de un frente que se ha constituido nuevo en la provincia de Santa Fe para disputar en esas categorías. Y acá en la ciudad vamos a estar también tomando la palabra, junto con Vanessa Odi, que me acompaña en la lista, compañera también referenta de base del Partido Socialista, en una experiencia frentista que hemos constituido, que tiene, por decirlo de alguna forma, la base de lo que se ha constituido a nivel provincial, con la particularidad que pudimos incorporar en un recorrido de trabajos de casi dos años, con compañeros que representan un espacio del peronismo, como el que expresa Federico Fulini, que va a ser nuestro candidato a intendente. O sea que en Santa Fe es ese frente amplio por la soberanía que se armó a nivel provincial, pero con la particularidad de este componente del peronismo que nos parece fundamental, y en particular por lo que aporta Federico, por su laburo, por su mirada. Nuestro frente se va a denominar Proyecto Futuro, va a existir dos listas a concejales, yo encabezo la lista de Fuerza Común y la otra que va a estar de los compañeros Unidas Ciudadanas, que encabeza el compañero Claudio Cherep. Y ambas listas llevamos fe como candidato a intendente. Claro, pero tu interna con el turco Cherep no es como la de Lozada y Pujaro, ¿no, Pablo? No, no, la verdad que son un mamarracho. Se burlan de la gente. Vos sabés que venimos de muchos días ya de recorrida, nosotros estamos pateando ya casi dos meses, pateando, pateando, dándole mucho la palabra a compañeros, a compañeras que sostienen situaciones urgentes, como, no sé, un comedor comunitario, una copa de leche, una escuela de fútbol para contener a los pibes, espacio de prevención de las violencias a las mujeres, y la situación que vive la gente es desesperante. O sea, tenemos lugares de la ciudad donde la política pública nunca ha llegado, nunca, a nivel de servicios, lugares donde ha habido intervención, pero sigue apareciendo en esta ciudad un problema estructural de fondo, que es lo que hace a su creciente desigualdad, que es que tenemos casi un 30% de la población económicamente activa que no se puede incorporar al mercado formal del trabajo. Y ahí es donde comienzan a aparecer una cantidad de problemas que de alguna u otra forma se encadenan uno a otro, que hacen que vivamos en esta ciudad, digo, crecientemente desigual, pero también más violenta, más insegura, ¿no? Así que estas son las cuestiones que nos interesa poder instalar en la discusión. Con el Turco, por supuesto, tenemos, a ver, en nuestro frente, en las generales se va a ver toda su potencialidad. Hoy estamos en esta etapa, que es la posibilidad que nos da las pasos de poder acomodar el orden de esta lista de concejal en relación a una sana competencia, nos consideramos compañeros, digamos. Así que, por supuesto, que no tiene que ver con el mamarracho de estos impresentables, que es lo único que quieren, mediante cámaras y show, ¿no? Seguir recortando derechos que tanto necesita la mayoría de la población. No quiero excederme en ser autorreferencial, Pablo, pero hace dos años y pico estoy viviendo en barrio Barranquitas, acá de la capital. Y lo que he visto, el deterioro del tejido social en estos dos años, es increíble. Cuando llegué la gente, a la noche quizás se tomaba un porrón en la vereda. Esto no sucede más. Hoy lo que vemos a la noche es un panorama tristísimo. Son chicos vagando, juntando de la basura, pidiendo, drogándose. Es tristísimo el panorama. ¿Cómo, y en el marco de esta campaña que están llevando adelante, brindar algún tipo de esperanza para que esto empiece a revertirse, siendo, si te toca, ser concejal, ¿no? No vas a manejar la economía del país. Bueno, esto que decís vos, mirá, yo vivo en barrio Ciudadela, así que todo el tiempo hoy vengo por la Perón, por López y Planes, y efectivamente tenemos hace un tiempo, vos hacés un recorte de estos últimos dos años, donde hay un deterioro muy grande en una parte de la población, sobre todo afectada por, digamos, conductas adictivas, por consumos problemáticos ya en una etapa adictiva, sobre todo con consumos que aún se sigue investigando, qué tipo de sustancia ha ingresado a la ciudad de Santa Fe, que genera ese deterioro físico tan notable, que genera tanta tristeza de ver a los pibes, esto es una postal que se repite en los barrios, la vez pasada, bueno, acá cerquita nomás, voy a hablar de Barranquita, en Villa del Parque, tenemos postales de esta misma característica, recorriendo barrio 12 de Octubre, recorriendo Coronel Dorrego, grupos de pibes que nos demandaban algo, algo para poder hacer, incluso te digo pibes que habían consumido, pibes que, bueno, pocas veces se lo escuchan, nosotros por nuestro laburo, bueno, por nuestro espacio saber, yo voy, me mando, ¿cómo están? Llego, ¿en qué andan? Empezar a sacarle una palabra, empezar a generar algún tipo de vínculo, y solo, o sea, lo que nos pedían era algo. Entonces, se han cortado intervenciones de políticas públicas, que incluso durante la gestión anterior provincial, muchas veces por ahí la criticábamos, porque no terminaba de llegar al conjunto de la población, pero lo que ha sido la política de Omar Perotti, en materia de contención social a estos sectores de la juventud, ha sido un desastre lo que han generado. Y a su vez, debilitado por el desborde que tiene el sistema de salud público, comienza a aparecer una parte de la población en la que está desesperada, en términos de un hijo o un familiar que está atrapado en una situación de adicciones, y el efector de salud no da respuesta, los hospitales públicos, insisto, desbordados, y no existen políticas públicas en torno a poder dar una respuesta a lo que consideramos un cuadro de emergencia. Vos sabés que hemos presentado, de hecho, no lo hicimos administrativamente, lo hemos presentado públicamente, lo vamos a presentar el 26 de junio, un proyecto de ordenanza municipal, hemos presentado un nuevo proyecto como si fuéramos concejales, de emergencia en materia de consumo y adicciones, donde proponemos dos o tres cuestiones, que te la cuento muy muy rapidito, que el municipio declare la emergencia, declarar emergencia no es una cuestión secundaria, porque la familia vive esto como una carga individual, como un problema de mamá y papá, ¿qué hice mal? ¿Por qué me está pasando esta situación? Entonces, cuando el Estado da un mensaje de que estamos ante una problemática social, que hay un cuadro de emergencia, es muy reparador para la familia. En segundo lugar, queremos que se jerarquice el área, la municipalidad tiene una subdirección, o sea, es un área de cuarta categoría, que sea una subsecretaría, y que esté bajo la órbita de lo que sería la secretaría de gobierno municipal, para poder dar una respuesta interdisciplinaria, es decir, desde cultura, desde deportes, de trabajo, de salud, de educación, como debe ser abordada la problemática. Después planteamos dos cosas muy sencillas, en todas las estaciones municipales que se crea una oficina de atención inmediata, un espacio físico chico, donde pueda haber un espacio de escucha, de recepción, de información, de constituir la red con el efector de salud más cercano, donde pueda revincularse a los pibes y a las pibas actividades deportivas, culturales, recreativas, y planteamos que se abran cinco centros de día en el marco de la ley de salud mental, tanto en el norte, en el centro, en el oeste, en el sur, y en la zona de la costa, abierto a las 24 horas, para dar una respuesta a la situación más crítica, que se da por las madrugadas, por las noches, los cuadros más desesperantes, y que pueda haber un equipo de salud mínimo, básico, municipal, que pueda eso, orientar, atender, asistir, y al mismo tiempo, digo, el tema de revincular y generar un seguimiento de aquellas personas, para ver, bueno, este pibe quedó fuera del sistema educativo, bueno, volver a la escuela, que pueda acompañársele, para que pueda estar dentro de un club, ¿no? La emergencia tiene que ver con esos cuatro puntos, es el resultado del trabajo de nuestra institución, con nuestro equipo profesional de Rincón Cultural, y es uno de los temas que, barrio por barrio, en cada ronda de vecino compartiendo, ocupa gran parte del tiempo, la atención y la preocupación de la gente. Claro, me pregunto, y te pregunto, Pablo, si la GCI también nos podría tomar alguna intervención en esto, no como policía, pero lo que yo veo, bueno, se ve que vivimos cerca, yo veo chicos que a la noche están consumiendo en la calle, no porque no tengan hogar, sino para consumir antes de volver al hogar, y tampoco hacen lío, digo, no, ni siquiera, no, no están robando, están consumiendo en la calle para no consumir en el hogar, de esto, ¿qué se puede hacer, o qué se podría hacer? Mirá, yo lo que creo, Andrés, es que esto nunca tiene respuesta de tipo, a ver, sería, no represiva, pero digo, de tipo punitivo, o un problema de seguridad, yo creo que lo que hay que hacer, es una política pública, que puede ir al encuentro de los pibes, que los pueda revincular, acá se sale con una intervención del Estado, no como se da hasta ahora, de manera corrupta, ¿no? Parte del negocio, sino que tiene que aparecer un Estado, donde genere condiciones que los pibes puedan acceder, insisto nuevamente, al sistema educativo, al sistema de salud, al deporte, a la cultura, a la capacitación de oficio, y como siempre, siempre planteamos, Santa Fe necesita poder construir una perspectiva de futuro, poder construir una idea, de que puedo armarme un proyecto de vida, se les ha afanado a miles y miles de pibes, la posibilidad de construirse un proyecto de vida, esto pasa en estos pibes que están en una situación sumamente crítica y vulnerable, pero esto pasa conversando con jóvenes que están en la universidad, terminando la carrera, donde dicen, ¿qué hago en la ciudad de Santa Fe? Ya no solo un problema de irse del país, no tienen los recursos, ni lo piensan, pero dicen, ¿qué hago en la ciudad de Santa Fe? Por eso nosotros cuando pensamos un frente, cuando pensamos unir distintas corrientes políticas expresas en el campo popular, nacional y democrático, porque necesitamos una fuerza grande para transformar el modelo de ciudad, una ciudad que debe volver a recuperar un perfil de tipo industrial que genere laburo, ¿sabes con cuántos pibes me he encontrado que han hecho capacitaciones y oficios? Pila me dice de capacitaciones, pero no consigo laburo, no hay una mano del Estado que lo pueda vincular desde ese lugar, y esa va a ser la mejor intervención en materia, digamos, de política pública. Por supuesto, cuando ocurren situaciones de inseguridad o de violencia, hay que atenderla, pero la clave acá tiene que ver con cómo se interviene de manera preventiva, y hay que empezar a laburar más sobre las causas de los problemas, y no tanto sobre las consecuencias, lo que pasa es que uno es más visible y garpa más electoralmente, y da una respuesta simple e inmediata, y la otra es más compleja, lleva más proceso, y sobre todo se requiere más inversión, que es donde terminan muchas veces las promesas y las palabras, en los presupuestos. Fíjate esto que te decía hoy, ¿hay intenciones de equipos profesionales en el área municipal de trabajar sobre esto? Sí, hay buenas intenciones, pero si vos tenés una subdirección, donde tenés cuatro personas trabajando, donde el presupuesto es mísero, es muy difícil, digamos, que se pueda dar una respuesta a la escala del problema, ¿no? Bueno, Pablo, también veía una actividad que tienen el día sábado, ¿cómo siguen este mes de campaña que se viene? Bueno, eso también es parte de nuestro laburo, nosotros abrimos en dos años y medio, vos andrés, 14 escuelitas deportivas comunitarias, ahora las nucleamos en una asociación civil, que se llama así, reivindicando este aspecto de lo comunitario, y abrazando desde el deporte, desde el boxeo, el hockey, y el fútbol, sobre todo la mayoría son de fútbol, incorporando a pibes y pibas, que están muchas veces en el riego de la esquina, en el riego de la calle, rodeando a esos profes, a esas mamás, a esos promotores deportivos, que hacen un laburo educativo, de cuidado, bueno, de prevención, ¿no? De afecto, el presidente Gabriel, el presidente del Club Pucará, nos ha prestado las instalaciones, y el día sábado vamos a hacer de 9 a 12, un encuentro de todas nuestras escuelitas deportivas, y ahí vamos a compartir con los profes, con mamás y papás, una chocolateada, bueno, nosotros vamos, hicimos, confeccionamos pecheritas, con la identidad de las escuelitas deportivas comunitarias, para que todos los pies tengan, vos sabés que la pecherita es como la camiseta, es la pertenencia, ¿no? Me siento parte de mis amigos, mi profe, y mi camiseta, digamos, ¿no? Y vamos a compartirle un programa que presentamos, que lleva 10 años durmiendo en el consejo, en un cajón, de alguna área del consejo municipal, que se llama Salimos Jugando, y que apunta, lo elaboramos junto con Fede Fulini, y que apunta a contener a 30.000, niños y niñas de 4, 17 años, para sacarlo de la esquina, sacarlo de la calle, incorporarlo a estas instituciones comunitarias, deportivas, culturales, y demás, con una transferencia de recursos, que sería un poco la cuota, que el pibe o la piba no pudo pagar, su papá, su mamá, que el Estado pueda hacerse cargo de eso, para que los pies estén en lugares de cuidado, de aspecto educativo, así que va a ser un encuentro, vamos a pasarla bien el sábado por la mañana, y también vamos a compartir con la familia, vamos a juntar firmas, para que esto pueda tener un pronto tratamiento. Pablo, como siempre, un placer charlar contigo, y la seguimos en cualquier momento. Dale Andrés, gracias a vos, te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, Chau, chau, chau.